Hoy me quiero dirigir al pueblo, ese pueblo que luchó junto con Hidalgo, con Morelos, con Vicario, con Guerrero, contra el colonialismo español y que le dieron patria a esta nación para que fuera libre y soberana en 1810. A ese pueblo que luchó contra el intervencionismo de los franceses el 5 de mayo de 1862. A ese pueblo que luchó junto a Benito Juárez por las leyes de reforma a favor de la separación del Estado y la Iglesia. A los que lucharon junto con Zapata, con Madero, con los hermanos Flores Magón en 1910. A la clase trabajadora, a los electricistas, a los ferrocarrileros, a los mineros, a los médicos, a los campesinos, maestros, estudiantes, indígenas, amas de casa, feministas. Que han luchado y que siguen luchando contra ladrones, traidores, intervencionistas, vendepatrias, que por algunas cuantas monedas, y a veces también muchas, venden su dignidad. Para seguir permitiendo una y otra vez el saqueo desmedido de nuestro México. Porque el pueblo ya está harto de fobaproas, ya está harto de errores de diciembre, ya están hartos de priorizar el interés de unos cuantos por encima de la gente que vive a pie. Ya están hartos de subamos México mientras le dan la espalda y escuchan las palabras clasistas, racistas y conservadoras por décadas y que sale de la boca de la derecha. Yo quiero recordarle a la derecha que el 27 de septiembre de 1961, esta Cámara de Diputados realizó una sesión solemne justo al cumplir un año de la nacionalización de la industria eléctrica. Se conmemoró un hecho histórico, participaron como oradores los diputados de las principales fuerzas políticas de esa época, del PPS, del PAN y del PRI. Todos en sus discursos reconocieron y apoyaron la nacionalización eléctrica. En esta Cámara hay dos posturas, los que defendemos el patrimonio del pueblo y los que defienden los intereses de las empresas extranjeras. La primera traición fue en tiempos de Salinas de Gortari que entregó el petróleo, nuestros recursos energéticos, vendió más de mil empresas del Estado a intereses extranjeros. La segunda traición con el gobierno de Calderón, otorgó permisos a las llamadas sociedades de autoabasto y su secretaria de Energía se convirtió en la empleada de Iberdrola, al igual que él. Y además envió a 44 mil trabajadores de luz y fuerza del centro prometiendo que iban a bajar las tarifas eléctricas, las cuales nunca fueron. La tercera traición fue con la reforma constitucional del 2013, que se aprobó tan solo en 20 minutos en una madrugada sin que nadie los viera, como los ratones, además entre moches con sobornos de obredes. Su propuesta fue negar el derecho humano para que toda persona pueda acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente. Pues las empresas privadas a las que ustedes defienden, ni un peso le han bajado a los recibos de luz. Hoy los privados cuentan con el 62%, mientras las CFE con el 38% del suministro de la electricidad. Lo que sucedió el domingo, el negar su voto a favor de esta reforma, no fue la negación a un grupo parlamentario o Andrés Manuel López Obrador, sino fue a los millones de mexicanos a los cuales les pesa su bolsillo el costo de la electricidad para tener una vida digna. La reforma de Peña Nieto que defienden ha sido y es un fracaso porque no se ha visto nada al pueblo, solo es un beneficio a los extranjeros como el cabildero que estaba sentado ocupando uno de sus lugares. Defender los subsidios es defender elegantemente el robo y el saqueo que antes hemos tenido por mucho tiempo. 222 mil millones de estos subsidios podríamos pagar 27 años del presupuesto del municipio más poblado que es Mexicali. ¿Quién termina pagando? Pues el pueblo. ¿Quiénes quieren que regrese al pasado? Concluya, diputada del Castillo. Y voy a concluir. ¿Quiénes quieren que regrese al pasado y a vivir a costa de los que menos tienen? Esto lo vamos a cambiar hoy o mañana, cuando el pueblo vuelva a votar contra ustedes. Muchas gracias, diputada Vanessa del Castillo.